Por ejemplo, colectivero es de varón y colectivera no hay. ¿Por qué no? ¿Y cuándo empezó eso? Y que hay algunas, como peluquero, diseñador, que pueden ser de hombre y de mujer. Pero si son putos solamente. Si son putos. Si no son putos, ¿cómo? Peluquero o heterosexual no va, chicos. No suponer que las mujeres son peores conductoras que los varones o causantes de accidentes automovilísticos. Hay una estadística importante de esto que se hizo en Estados Unidos hace poco, que nada que ver. Somos varones los que chocamos más. Otra. Pagaré la cuenta de una salida con un varón cuando sienta o piense que debo hacerlo y no permitiré que le den el vuelto a él cuando yo lo haya hecho. ¿Les pasó una vez eso? Vamos a interactuar el toque. ¿Les pasó, no? Que por ahí vos le das la guita y cuando vuelve el vuelto, vuelve para el hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Es una barbaridad? ¡Probar el vino! A ver, probar el vino. Probar el vino. ¿Vos ves ese mío que cata el paladar del chabón es lo mejor que hay en el nuestro? Ustedes van a ir y van a pedir probar el vino. Primero que le... Ah, sí. Ahora yo te pruebo el vino. ¿Y quién lo digo? Mamá, te digo. ¿Alguna otra ocasión ustedes sienten en esa situación? ¿Algo así? ¿De género? No, chicas, cuando está la velocidad de nuestro músculo, pero digo, siempre hay que cambiar la pastilla del baño. Está el tipo parado, siendo pis, y entra ella con un traje espacial, con un corde que cambia. Estamos parados. Agastas, sacadas. Hay varios balones acá. ¡Vamos, la red! ¡Vamos, la red! Bueno, ahora el desafío, ya que entramos en estas situaciones, encuentren una situación donde las mujeres nos discriminamos a las mujeres. Porque esta actividad tiene que ver con eso, ¿eh? Nosotras también comprenderlo. ¿Dónde discriminamos como mujeres? Las mujeres a las mujeres. ¿Se acuerdan en alguna situación? Sí, mi hija, bueno, mi también. Aún tenés que mirarme. Quiero presentar a Maite porque es muy importante la presencia de Maite. Es muy importante. Para mí es... Es más cariño. Es verdad, de verdad. Bueno, Maite fue compañera mía en un call center, hicimos una batalla gremial importantísima hace unos años. Ella está militando en la Enred, que es una agrupación que lucha contra la explotación sexual, contra la trata y contra la violencia de género. En estos días se está dando un juicio oral por el caso de un lugar que se llama Dulcinea, que tenía trata de personas. Y, bueno, hay que ir. La semana que viene hay una última audiencia. Hay que participar porque en la primera fuimos un montón y después cada vez menos. Y, bueno, es más, hay gente que está ahí del otro lado, digamos. Y nosotros y nosotras no éramos tantos. Hay que visibilizar. Hay que visibilizar. Para ese pequeño juicio que hay en Mar del Plata... Sin contar que tiene la capital, sigue teniendo... La capital no dijo absolutamente nada de los juicios. Nada, nada, absolutamente nada. Qué raro. Qué raro. Aprovecho para decir, vos sabés que en las cuestiones de género, el call center es uno de los lugares más discriminatorios. Porque en el call center solamente parece que al teléfono y en la sonoridad las mujeres son más convenientes que los varones. Los varones son discriminados en los call center porque parece que la voz de hombre asusta. Entonces, muchas veces el call center es el primer empleo de la gente joven, de los chicos y de las chicas. Y hay cuestiones netamente de género en las cuestiones contra el varón en los call center. Como si fuera amable fuera una cualidad femenina. El femenino. Exacto. Eso es. Es el técnico porque los servicios técnicos, el telefónica... Todos varones. Son varones. Todos varones, sí. Sí, sí. Claro. Bueno, un aplauso para ellas y a trabajar. Gracias. Bajamos, bajamos. Bajamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Le digo? Estoy habilitada en el 4, la guitarra. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!